Un fiscal delegado ante el Tribunal Superior de Medellín ordenó archivar el proceso contra el exalcalde de Envigado y exsecretario de Infraestructura de Medellín, José Diego Gallo. El exfuncionario se declaró víctima de una persecución política y anunció acciones legales contra quienes lo demandaron. Las denuncias por corrupción, vínculos con la mafia e irregularidades en compra de predios fueron hechas por el exalcalde Alonso Salazar y el alcalde Aníbal Gaviria. El fiscal ordenó archivar el proceso por inexistencia del hecho. Ya salió el fallo de la fiscalía en el cual demuestra claramente que no hay ningún hecho punible y que por el contrario todos los funcionarios al igual que yo cumplimos con nuestro deber. Hoy, un año y cinco meses después, la verdad salió a flote. El acusado dice ser víctima de una persecución con fines políticos. Yo solamente encuentro dos posibles razones a mi saber y entender. La primera es por no haber acompañado una candidatura del equipo del alcalde Aníbal Gaviria, por no haber querido apoyar a su hermana al Senado. Y la segunda es por yo haber sido sincero y haber expresado mi inconformidad en cuanto al desarrollo de algunas obras y la manera en como se estuvieron desarrollando y se están realizando en la ciudad. Esa sinceridad me trajo, digamos, el disgusto del alcalde. José Diego Gallo anunció que emprenderá acciones legales contra quienes lo acusaron. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!